Hola Raiders, soy yo RaidDot y hoy les doy la bienvenida a un video llamado los youtubers games, lo hago basado en un video que hizo PewDiePie en inglés con una serie de youtubers en inglés y dije oh esto sería bacano verlo también en español así que como no vi que nadie lo hizo decidí animarme para hacerlo yo, como están viendo en sus pantallas probablemente ven que es un juego que está basado como todo el rollo de los juegos del hambre Hunger Games pero le permite a uno digamos customizarlo customizarlo oh dios estoy usando spanglish personalizarlo colocando así pues imágenes que uno quiera y personajes que uno quiera cierto esto sería un juego un simulador pues digámoslo así qué pasaría si los juegos del hambre se hiciera con youtubers en español y bueno en el distrito 1 tenemos a Raidot que soy yo y a Melatana que es mi novia linda de la cual no hay una foto disponible no porque ya no sea real ella es real les aseguro que es real si no porque ella le gusta usar a julia como su avatar en internet julia de la serie cowboy vio en el distrito 2 tenemos a rubios oh my god y a mangel ya que son amigos se me pareció bueno colocarlos juntos no no hay nada homosexual ahí solo son buenos amigos en el distrito 3 tenemos a hola soy germán y allen hay hasta no tengo entendido no son parejas solamente son buenos amigos que hacen vídeo puntos de en cuando todo el mundo dice que son novios pero la verdad hay chismes rumores ahí y yo no voy a tener como que son buenos amigos punto final creo que hasta ella está casada o al menos hay un rumor que dice que ella está casada con alguien más en fin tantas cosas que se dicen no en el distrito número 4 tenemos a justin bieber y alison la ex de hola soy germán y ellos sí es sí terminar un negocio oficial pues justin bieber no habla español pero la verdad es que en algún momento nos le acaban los personajes en esta cosa así que tuve que meter a justin bieber que por lo menos fue youtuber alguna vez en su vida comenzó así y alison que algún modo está aquí para conseguir su venganza en germán jajajaja no los conozco a los dos no sé por qué pelearon no odio a nadie solamente quiero hacer un vídeo divertido por favor que los fans de alison o de hola soy germán no me odie nadie o los fans de justin bieber por casualidad no sé solamente quiero hacer algo que sea chistocito un ratico en el distrito 5 tenemos al rincón de georgio donde está georgio wail o georgie wail o como sea que se llame este man y la novia de él en el 2015 natalipa nunca sé si son nuevos de verdad bueno sé que él hizo un concurso para encontrarla y es como la novia del canal pero no sé si eran novios en la vida real o solamente es un personaje creo que es un personaje por el tipo de vídeos que he visto creo que un personaje pero aquí están como novios y en el distrito 6 tenemos a focus in y tenemos a dross que yo sepa no sé si se conocerán siquiera nunca lo he visto hacer algo juntos pero es que llega un punto en no está quedando sin personales y yo tampoco es que veo tanto youtuber en español veo más youtuber en inglés pero aún así creenme que esa investigación es el peor equipo que hay más adelante hay un pero hay peores equipos más armados pero bueno en el distrito 7 tenemos a david cantonet que tal vez algunos los conozcan porque el tipo hace unos vídeos como muy explicativos muy muy chévere de cómo tenemos autoestima como triunfar en youtube blablabla es un tipo bastante chévere y enrique paez que hace vídeos de un corte similar pero los de él es más enfocados en la escritura tal vez no mucha gente lo conozcan pero si alguien quiere saber cómo convertirse en escritor ese man es el propio el profesor y el maestro pues en el distrito 8 tenemos a escardi que hace como traducciones y fandoblaje de varias vídeos chistosos en inglés de los traduce al español y tenemos también a pirate shooting que también hace lo mismo pero ya son un grupo de personas bastante más grandecito traducen por ejemplo dragon ball a bridge o dragon ball abreviado pues sería la traducción supongo y hacen tienen en común que cogen vídeos y los traducen entonces como culp se me hizo bien por carlos colocarlos juntos en el distrito 9 tengo a j pelirrojo y arro en la red que son un par de bloggers creo que se les llama o bloggers como sea que se diga he visto unos cuantos vídeos de ellos me hacen chistosos de vez en cuando y creo que son ya están comprometidos se van a casar o ya casaron algo así ustedes sabrán más que yo de eso en el distrito 10 tenemos a wimishu y boji no conozco a ninguno de los dos yo solamente google youtubers que hablan español y aparecieron ellos y por eso los puse no los conozco absolutamente nada nada y en el distrito 11 tenemos a wherever tomorrow la misma cosa creo que volver tomorrow sube juegos y tal vez me habré visto un vídeo de jugando el enderman y hasta ahí y no me conozco la vida ni absolutamente nada y en el distrito 12 tenemos a pc design que es un chico pero su avatar es una chica fue la primera foto que encontré la primera imagen que encontré y a fury party de ambos bueno no pc design se hace como videojuegos y jury party se hizo famosa en internet cuando empezó a hacer una cosa llamada naruto randomness que era así como coger clips de naruto o sea una animación que ella hacía en flash pues la animación muy básica pero muy chistosa y usando cosas de sonido de otras películas ella tuvo su bronca su pelea con youtube porque carotinco le bajaban los vídeos que ella subía pues porque usaba o infringía pues cosas de copyright aunque hay una discusión de cómo así que infringía cosas de copyright y solamente cogía pequeños segmentos así en fin pero muy gracias a los dos y ambos como trajan como que con animación entonces pensé ah eso puede ser un buen equipo bueno y esos son los 12 distritos que tenemos acá ahora el simulador de youtube nos va a decir simulador de youtube games hunger games youtube es con hambre bueno en fin como sea los tributos se ponen en los podios y él suena el cuerno como sea que son el cuerno de los que los que corren pues no importa sanatalipa corre ray 2 sale corriendo a mucho cobarde a rubios oh my god corre enrique paez coge una espada o el poder de la escritura el pues que dice el dicho ese la pluma más fuerte que la espada excepto cuando uno con una espada verdad para matar gente melatana tomó una lanza y fue pucha mi novia es muy aleta ya cogí una lanza y ella es bastante fuerte es chistoso porque ella es más bajita que yo pero tiene mucha técnica es bastante fuerte david cantoné le clava una lanza a dross en el abdomen oh por dios eso es wow este calvito salió muy aletoso así en la primera ronda lo que hoy tenga le tenía recelo resentimiento ahí él hizo un vídeo sobre dross ok ahora estamos en el día uno eso fue como en el inicio pues no a dross lo mataron antes de comenzar el día uno pobrecito bueno rubios omega explora la arena está explorando ahí diciendo oh buenos días gentecita del señor pp piensa sobre su hogar pese de sign estrangula a alison con una cuerda oh por dios este valsito marcaron a alison le caía mal enrique padre recibe un explosivo de un patrocinador anónimo a hijo de pucha tiene una espada y un explosivo este van es este escritor calvito era una cosa así loca y dramática parece un team muere intentando escapar de la arena no ahora quién va a doblar al español dragon ball abreviado no jojo jojo pirates o team justin bieber piensa sobre su hogar oh está pensando en canada soy canadiense hola soy germán cuestiona su sanidad bueno ya viendo los vídeos no es algo que lo sorprenda a uno ray 2 recibe agua limpia de un patrocinador desconocido tengo agua limpia no me va a morir de sed aunque no creo que pueda matar a nadie con agua no 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 puede matar nadie con agua y finalmente vuelve a ver tu morro sale a buscar aguajada yo tengo agua jajajaja tengo el agua el agua es poder el agua es vida noche 1 natalipa es incapaz de comenzar un juego y duerme sin calor si debería currucarse con georgio ahí para qué para que se den calorcito focus in deja que escardi y deja que escardi y arma con con ella juntitos o focus in escardi y ahí hay una chispa y ellos sí cayeron en cuenta hace calorcito hoy redor recibe comida fresca de un patrocinador desconocido porque me están dando pura comida es que me ven gordito y entonces me quieren dar pura comida soy eso ya eso es racismo eso es un prejuicio ahí porque me dan comida de armas de una azúcar o algo así melatana se desmaya por se desmaya el cansancio pero por qué ray 2 no le da los alimento tiene agua tiene comida porque esta otra se va a desmayar porque la novia se va a desmayar de cansancio porque no trabajan juntos hola soy germán atiende a su heridas en qué momento se dio nada claro porque alison se murió y era su vez había resquemores pero todos modos ahí le dolió que se muriera está curando su heridas porque alison se murió pero en la red recibe hatchet que es un hd en inglés no recuerdo en este momento digamos que recibe algo algo que le ayuda por mí a hatchet no recuerdo si una tienda de campaña o algo pero recibe un equipamiento que probablemente le sirva para no pasar frío da la review convence al inei de no matarlo y termina matándola a ella da la review eres un maldito mataste al inei y me cae bien es muy chistoso los vídeos de ella porque ella hace dios en inglés y hace dios en un español totalmente roto tan roto como mi inglés cuando hablo yo estoy mucho chistoso parla ha hecho hablando así o por dios dios recuerde georgio acosa a mangel o ella hizo un vídeo sobre mangel y me lo vi cuando georgio está pasando mangel lo vieron aquí en mi canal de una exclusiva tanana tanana pero que se dice la que se pone georgio ok hola soy germán se lastima a sí mismo pero no está curando las heridas hace poco y ya volvió a lastimales semana está como emo está ahí se murió a liso no o por dios esto está esto está un poco más oscuro de lo que yo pensaba hirro en la red le dispara una flecha enrique padez pero pierde falla y mata a ray 2 en su lugar ya me mataron no me mataron y niquiera me están intentando matar a mí o pasó un evento en la arena se soltaron lobos mutantes en la arena lobos mutantes mierda lobos mutantes y ahora que hacen todos demás para salvarse de los lobos mutantes pcc sign empuja huymucho contra una manada de lobos mutantes o por dios este man bueno crea videojuegos bastante siniestros explica su comportamiento psicópata roben la red es comida por los mutantes no porque se comen primero a las viejas buenas por eso mataron a mí porque soy lindo no no ok yo sin ver es atrapado por una es aplastado por una manada de los mutantes o por ellos team siempre tendremos tu canción never gonna say never o algo así como es que el never say never bueno nunca hay ojalá nunca esa cosa de mierda y justin vier está muerto melatana sobrevive sigue viviendo novia mía por nuestro distrito el distrito 1 el mejor número 1 number one number one focus in es aplastada por una manada de lobos mutantes no les diste una chipirones probablemente lo dijo y no sirvió escardi deja inconsciente a mangel de un golpe y lo abandona para que se lo coman los lobos mutantes o por dios escardi es un psicópata en la noche 2 esto es la noche 2 no melatana destruye todo el equipo debe cantar mientras está durmiendo un vino viajó una maldita dicho así para que le tuviera resentimiento a algo como ni que lo mata le destruye el destruye la comida toda la revista la review y pc design sostienen manos y una pareja de chicos hola soy germán recibe una hatchet de un patrocinador desconocido sigo sin recordar que una hatch el rubio es oh my god wherever tomorrow y boji se se meten en una pelea se apelan entre los tres forever tomorrow triunfantemente mata a los dos o por dios mató a rubio oh my god y mató a la tal boji sea quien sea ok ahora es el día 3 da la review le roba a david cantoni mientras no está mirando y que le va a robar si mi novia le destruyó todo lo que tenía o sea la ropa que tenía puesta forever tomorrow es incapaz de convencer a enrique padez de que no lo maten adiós enrique padez para ser escritor es muy loco una tower tomorrow rayos llegamos a la noche 3 hola soy germán llora hasta quedarse dormido creo que tiene vídeos en los que hace eso sí tiene varios vieron los que hace todo el ipad y estrangula jota pelirrojo mientras se ve mientras están en medio de una pelea o por dios yuripari pobre jota pelirrojo nunca tuvo una oportunidad melatana aplasta la cabeza de mi cantonia con un mazo o por dios todavía está matando a mucha gente creo que quedó enojada porque morí entonces entra así como en una furia ira vengativa bueno natalipa recibe un hatchet de un patrocinador desconocido sigo sin saber lo que es un hatchet voy a googlear lo que es un maldito hatchet que fucking es un maldito hatchet a una tienda de acampar solo una tienda de acampar es lo que yo sumiría porque miré a mi cabeza es una hacha para ser germán construye un shack hay ahora otra cosa que no sé no no un shark si dice que lo que es es una cabaña es una cabaña lo sé porque me un programa en el channel que se llama la cabaña del misterio bueno no se llama reality falls y ahí aparece la palabra chico muñequito de en cuando y que noche 4 veces acidentalmente pisa una mina o rayos creo que hasta ahí llegó nuestro amado creador de videojuegos el festín la cornocopia la cornocopia la cornocopia como es que se diga vuelve a ser llenada con comida alimentos armas todo pues y memoria de los tributos para memorias de las familias de los jugadores enrique padre repetidamente apuñala a fiori pari hasta que muere con un sai y la mata con un sai y le pega pero ay pobrecita fiori pari pobrecita fiori pari dar la review cae a un lago helado se congela y muere eso fue un poco anticlimático ya que así vamos a llegar al fin de esto y el youtuber día 5 escardi persigue melatana no persigue la piromia maldito escardi el puno es como así como toda sexy y le dice y habla así ahora estamos en el día 6 melatana recibe comida fresca de un patrocinador desconocido está bien estoy haciendo barra a mi novia obviamente escardi cae a un pozo y muere a eso fue muy anticlimático después de que mató tanta gente muere así ok el recuerdo georgia natalipa intentan cometer un doble suicidio oh por dios murieron cometiendo doble suicidio el rincón de georgia natalipa eran los únicos que quedan en pareja el único fuerza lo habían logrado pero su capacidad mental no pudo arreglarlo vaya es muy triste que se hayan suicidado enrique paez es incapaz de convencer a melatana para que no lo mate oh por dios mi novia mató enrique paez ay ahora su germán muere intentando escapar de la arena ahhh ganó mi novia ganó mi novia se escuchan los que llenazos mueren enrique paez muere ahora su germán ganó mi novia ganó melatana la ganadora es melatana del distrito 1 espero que les haya gustado este video y si fue así pues denle me gusta y si quieren ver los videos que ven en el futuro entonces suscribanse si quieren ayudarme a que el canal siga creciendo pues entonces comenten y compartan este video con un amigo o con dos o con tres no sé sé que hoy en día no tenemos tantos amigos como tenía más antes así que si ya se acusó en este lácteo pero en todo caso les deseo que tengan un lindo día por ahora soy redod y les digo adiós